¡Qué chau chavalicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos cómo es una ida al cine en pareja. Pues como ya escucharon, vamos al cine, Suki. ¿Creen que Rivaldió se coma todas las palomitas? ¿Creen que se quede dormido? ¿O ustedes qué creen que pase? Pues quédense a ver el video si quieren ver qué sucede. Ya saben que no puede faltar el tímido que no saca pláticas. Ah, sí, pero por WhatsApp. Hola bebé, ¿cómo estás mi amor? Hay que ir al cine y en el cine se le arruga. Otro que no puede faltar es el codo. El codo que ni el agua se quiere pichar. Ese no puede faltar en una ida al cine. Y tampoco puede faltar la fresona que quiere sí o sí VIP. Te desajusta las cuentas. Lleva 100 pesos y no. Quiere VIP y ahí se te va el camión. ¿Qué está pasando? Oye, parece que estoy bichirrivaldo. No, no, no. Oye, pero yo sí quiero VIP, Rivaldi. Ya habíamos quedado nosotros, ¿no? No, pero dijiste que esta vez ya murió VIP. No, ya habíamos quedado que nos va a salir más barato el otro. No, no, no. Tú ponte el rollo. Bueno, ya saben que ese tipo de personas no pueden faltar en una ida al cine en pareja. Así que si quieren saber qué va a pasar con nosotros, quieren saber el video que va a estar bueno. Va a estar buenardo, diría mi amigo el posti. Ya nada más nos falta cambiarnos, buscarnos un ovni y ya también irnos directo al cine porque las palomitas y las entradas no las hemos comprado. Las tenemos que comprar apenas. Pues el Rivaldo quería ir que combinados y que no sé qué. Le dije, no, 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 déjate esas cosas. Yo no, yo no ando de novios goals y que no sé qué. Vamos a ir cada quien como quiera. No, yo le dije eso. Eh, somos tiktokers, somos youtubers, tenemos que irnos bien fine. Te quieres ir bien rústica. No, yo juego. Yo juego. Bueno, ya les pusimos muchísimo contexto. Si quieren saber qué va a pasar, cómo es una ida al cine, comer palomitas, quédense a ver el video, plebada. Ples, hemos llegado y estoy nerviosa porque la película dura tres horas. Tres horas, plebada, qué aburrimiento. Me engañaron, me dijeron que íbamos a ver otra película y resulta ser que íbamos a ver lo de los monos azules. No, está bien chila. O sea, de hecho yo vi la primera, oigan, antes de decirles eso, fíjense el clima que hay aquí en Culiacán, de verdad. ¿Qué opina, rival? El clima no, el día. Porque, así es. Es el clima. Sí, el clima. Un buen clima, la verdad, nubladito, se ve, se siente fresco, un buen clima, la verdad. Ah, les decía que yo vi la primera del avatar cuando pasó el culiacanazo. El que no sepa, aquí dejamos una fotita para que lo vean. Sí, con todo y fuego y todo, pero yo vi la de Avatar 1 en mi casita Así que bueno gente, ya estamos aquí en el cine, vamos a entrar, a disfrutar, ver qué palomitas hay Porque yo quiero de Takis y de Caramelo Vamos a ver qué sale entonces, pues aquí estamos ya Bueno, como no hemos comprado los boletos, la dana se tiene que jalar a comprar porque a mí me da pena Ah, sí, la verdad es que era bien penudo todo Sí, yo, yo, ay no sea peni Ya bastante chinas penudos, penosos digo, hey, ve a comprar los boletos, pero acá en la sala de espera Sí, sí, mejor es para acá Mejor yo voy a ir jugando aquí, voy a ir documentando esto Leve, algo que me gusta también de venir al cine es que uno puede jugar aquí, ya Estos juegos son, son, la verdad que muy buenos, no le he echado, eh No, no creen que le he echado, mira estos jueguitos, pues, entretiene mientras uno acá está esperando acá Para que no se aburra, mira, 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 reacción, no, 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 eh 10 de 10, ¿o qué opinan de este tipo de juegos? La verdad, muy bien Viene con los boletitos bien, ¿con éxito? Aquí, ¿qué asientos agarraste? Y el 4 y 5 4 y 5, vamos al medio, arriba o abajo Pues, ¿cómo la tercera fila de arriba? Bueno, a mí, a mí no me gusta donde lo compraste tú A mí me gusta en el medio, que no es que tengo, yo tengo conjuntivitis Entonces, ese es un problema de venir en pareja, pues Cuando vienes solo, déjenos comentarios si les gustaría que grabe un video cuando vas solo al cine Porque así no me gusta, pues Rivaldo, pero vas a tenerlo 3D ¿Y qué tiene eso? Eso te hace que veas más cerca Aparte de eso, que la sala está sola, tienes de dónde elegir, pues Y elige lo más feo No, te estoy diciendo que ya estaba medio llena Vamos a ver, ¿es cierto? Voy a grabar ahorita Haz caso tú Vamos a ver Cleves, de verdad, a veces me da como cosa Venir en pareja con el Rivaldo a tipo de este, de como jueguitos que hay aquí Porque de verdad parece un niño chiquito Da cosa, pues Véanlo como está Mi dinero le echó Pero ¿cómo es posible? Vean, vean Con las dos Mira, ahí no Al otro juego No agarra No agarra Ok, arrancó La carretera Bien enfierrado Por la costera Bueno, ahora sí Se viene lo mejor Lo de la comedera La tragadera Vamos a pedir las palomitas Ahora sí que Quédense a ver Para ver qué decidimos pedir Y qué nos vamos a tragar hoy ¿Vosotros? ¿Vosotros? Ay, apuro Mira, porque si no se ocurre que Qué gordo que la señora se ponga una comadreja Mira, pero yo vine con su esposo Ella es tan grande Lo tiene Y dicen, vengan los siguientes Y no pasen, pues Venga, vamos nosotros Ven, nosotros sí Somos jóvenes Me da unas palomitas saladas Sí, mitad Ah, mitad saladas y mitad carameles ¿De qué tamaño sería? Grandes Sí, pero es más Se puede llevar Los más grandes Pero necesitan los pollos Ah, sí, eso mejor ¿Mantequilla? Mitad Mantequilla y mitad Caramelo ¿Algo más? Un refresco jumbo ¿De qué sería? ¿De qué lo pedimos? Coca De Coca ¿Uno? ¿Cuál es que compraste la palomita grande? Ah, sí Uno nomás ¿O para mí? Sí, yo también quiero Dos machos Dos machos A mí me gusta la comedera Pero esta vez la dana Se pasó de rosquete O sea, estamos hablando Que se pidió Unas palomitas jumbo Unas palomitas jumbo Y se pidió O sea, las jumbo son Jumbo Jumbón Así era Un gigante Y se pide todavía Unos nachos Para cada quien Con una coca jumbo También Hombre, güey Ay, no Hombre, me va a dejar en cero Hombre, güey Está pesado venir en pareja, eh Pesadito Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ah, o sea Y ahorita me habla Me habla y me dice Rivaldo Y digo yo Me va a dar un abrazo La tarjeta me dice La tarjeta cínica Hombre, güey Me descabechó Ahí se defondó La neta con eso Pero no hay pedo Vamos a dejársela pasar Por esta vez nomás Ahorita le voy a decir Sana Te pasaste de rosquete ¿Cómo vas a comer tanto? Pero vamos a ver ¿Qué hacemos con tanto? Vean la sonrisa Con la que viene Pero la descarada Es que Surradones Sí, sí me di cuenta Sí, sí me di cuenta Todo lo analicé No creas Ey ¿Cómo vas a pedir tanto? No nos vamos a surrar Son tres horas No, no, no Que es surradón Pero hay que darle matariles Ya me dejaste en cero Sí Hay que hacer un unboxing ¿De qué pedimos? Sí, espérame Traía 200 pesos Con lo que pediste Ya me quedaron menos 20 pesos Fácil Le quedamos debiendo el cine Después de la desafortunada Situación por la cual pasamos Vamos a hacer un unboxing No, pero no es tanto No es tanto No es tanto lo del dinero Pues más que nada El tamaño ¿Ves que el tamaño es un corte? Bueno Este me tiene que durar tres horas Sí, pero ahora sí Hay que hacer un unboxing Porque la gente Como que se está saboreando Las palomitas Ey Las palomitas aquí En Cinépolis La verdad que están 10 de 10 Quiero su opinión Cinemex o Cinépolis Déjalo en los comentarios No, ma En el Cinemex Las palomitas saladas Te salen palomitas Sin mantequilla Nada Es cierto Como que las lavan Antes de dártelas No sé Son cochinillos Ey Si les gustaría hacer un video De Cinemex o Cinépolis Déjenos en los comentarios Los podemos ir a hacer Comparando las palomitas Comparando los asientos Comparando Comparando todo Déjenos en los comentarios Si les gustaría eso Bueno Vamos a hacer un unboxing Dale Sí Ya les enseñé Las palomitas Vienen gigantescas De verdad No las quiero ni abrir Para no picarle Tremendo cocón Un cocón Increíble En el que se escondió Woody En la Toy Story Nos vamos a miar Nos vamos a Hasta por la boca Nos va alineado Dale pues síguele Mira Nachos Nachos Uno para cada uno Porque dijo el rival No yo quiero uno solo A ver dame uno Para probarlo aquí El uno al día A ver Porque en Cinemex No me gusta Espera Ey Ey son míos Ah son tuyos esos Bueno Traemos unos Nachos Vale los suyos Ey No solamente Son esos Nachos Están bien ricos Tenemos otro Nachos Por acá Ey Mira a ver A ver Échamelo Está bien buena La mitad Una cosa de loco Esto Me prende El burrote No 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 Está bien bueno Estos Nachos No hemos enseñado Las palomitas Es un tremendo Cajón Un cajón Parece que nos dieron Un mueble Mira a ver Un tesoro Un manjar Oye Lo que no saben Es que Las palomitas Acarameladas Están calientes Están Eso es un punto bueno De Cinépolis Que las palomitas Están exquisitas Tienen toque Pues Tienen toque Y en Cinemex Bueno no voy a decir nada Quiero hacer un video De Cinemex Me gustaría Así que Bueno Del uno al diez Los Nachos Los doy un nueve Un diez También rico Buena calidad Totopo Y el queso Bien derretido Falta probar Una palomita dulce Y una caramelada Para ver el toque A ver si traen dulce A ver si que he hecho Una de dulce Y una de caramelada Dale Ah si Una salada Y una de caramelo Échame primero la salada Uy Uy Buen Buen nivel de condimento Sí Buena textura Y buen color Amarillita Sí Se ve bien el color A ver Échame una Una de caramelo Uy Rivaldo Uy Uy Qué pedo Rivaldo La neta No me gustó Eso Uy 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 Días de día Las palomitas No tengo mucho que decir Cinemex Adiós Cinépolis Du años de Cinépolis Te mando un becerro Donde te lo quieras poner Qué calidad De palomitas manejas La verdad Sí Bueno Es hora de irnos A la sala La película Ya se va a acabar Y nosotros No nos hemos metido No Lo que no sabe Es que nos queda 50 minutos de cortos O anuncios Eso es lo único Que me molesta Estar en el cine Que ponen como 17 horas Tengo que venirme Con cobija Para los anuncios Es una vergoña La verdad Pero bueno Ahora sí Listo Para irnos a la sala Vámonos Ey De por sí Ocupo lente A ver si no me pega Otra enfermedad Esta madre Los lentes del 3D Oye ¿Qué sala de? Cuatro Oye Y no me servirán Para el trabajo Los lentes de esos Y ya me ahorro Los 3 mil Y viendo los números En 3D Y los clientes Que calidad Ay no estoy emocionada La verdad Que traigo una gana De comerme las palomitas Porque la película Oye deberíamos Entrar al baño primero No ya Esta de Mario Bros La tengo que venir a ver Ah yo también quiero verla Es por allá Es por allá Ya nos equivocamos Nos equivocamos De esa la empezamos Sujándola Oh Ay Acabo de detectar Algo malo ¿Qué? No hay espacio Entre el asiento Y el pasillo Muy malo Cierto Muy malo Cinémex Malo Cinémex malo Oh Cinépolis Cinépolis Muy malo Es cierto Cinépolis No hay espacio Cleves Pues ya estamos en la sala No vamos a hacer ruido Así que Nos vemos en un ratito Cómo van las palomitas Les vamos a ir enseñando Así que Por mientras Vamos al baño antes Cleves La película está buena No he podido grabar nada Porque obviamente No voy a molestar A las people Que están en el cine Obviamente Pero está buena Fui al baño Y no No van a creer Lo que me pasó Estaba en el migitorio Pa 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 Y el micrófono Va y se cae ¿Cómo va a pasar eso? Se me cayó al baño No hombre Lo tuve que secar con papel Ahorita que ve el video La dana Le voy a contar No 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 Se me cayó al baño ¿Está vacío? Se cae No hombre ¿Cómo va a ser eso? Pero en conclusión La película está buena Dura como 7 horas Apenas va a una y media Pero está buena la película Y pues nada A ver qué opina la dana De eso que me aventé Que se me cayó al baño No puedo creerlo No 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 Increíble Pero ya voy a entrar plebada Así que Ahorita nos guachamos Traigo un desmato Me equivoqué de sala Me metí plebada No había nadie O sea Dije yo ¿Qué pedo? ¿Por qué está tan solo? Me equivoqué de sala Esta es la que tengo que ir yo A la 4 No 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 ¿Qué pedo güey? Me equivoqué de sala Increíble lo que me aventé Salimos de la película Muy bien Aplausos Aplausos Pero Acontece que la dana lloró Vean la cara Lloró la dana Es que Sí Sí tiene Su 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 parte sentimental Sí Sí duele un poco Muy emocional Muy emotiva Sí No No emotiva No porque no Es de emoción Es como muy Tiene su parte de tristeza Muy fea Por eso La dana lloró Y a la dana si le pones un pato Atropellado llora También Entonces se juntaron las dos cosas ¿Y qué pasó? Lloró la dana A ver cómo estoy Parece que te agarró el canelo Pero no pues Tío lloró Y luego Otra cosa Aparte de que Bien Las palomitas bien Nos duraron bien La coca No pudimos grabar Grabé pues medio poquito Porque No se ve Pues estaba todo oscuro Sí no se ve Otra cosita que No me dormí No me dormí Estuvimos disfrutando la película Bien a gusto Oiga la verdad O sea son tres horas Pero yo no sentí tres horas No yo tampoco A mi gusto Y ni me sumí Nada No la película se disfrutó La película estuvo muy buena Oye Dime El La sala en sí La verdad está muy chiquita Sí Si la ocupas como que un VIP Sí Yo creo que en este cine En este Cinepolis Sí se ocupa Bueno Le doy un 5 En cuestión del espacio De la sala Muy mala 5 de 10 No puedes caminar Sí 5 de 10 No puedes caminar Por los pasillos Tienes que quitar a la gente Que está ahí sentada Y es una molestia muy mala Esa la verdad Pero bueno Las palomitas En general Bien El refresco Bien Disfrutamos la película Estuvimos ahí La dana y yo abrazándonos En resumen Venir en pareja con la dana Es muy buena opción Porque Deja ver la película Llora Y eso hace más emotivo El rato Eso sí me molesta De la dana Que las palomitas Las quiere tener Sí o sí Es una molestia esa A la otra prendo Que yo me voy a comprar las mías Porque es una molestia esa De que Ey ¿Quieres tener las palomitas? Oyo Ey Se retacó de palomitas Pues no se cansa de comer Eso sí me molestó La verdad No es que sí es cierto Otro detallito que noté Fue lo de 3D Eso a mí nunca me ha gustado Eso de los lentes Las gafas esas Muy malas pues Sientes que el pescado Sientes que el pescado Te nada por la oreja Te esquiva las balas No disfrutas pues No disfrutas Aparte que me hincha los ojos Tengo conjuntivitis Y ponerme eso Me achicharra No me gustó No sí la verdad Si lo hubiéramos visto normal Si lo hubiera visto igual pues No cambia tanto A mí se me Siente muy bonito Los paisajes Y todo eso Pero No cambia tanto Bueno Eso me hizo bajarle un poco La calificación En general Calificación Yo le doy un 8 de 10 a esta salidita ¿Tú qué le das? Yo le doy un 8 también 8.5 Porque me hizo llorar Sí Sí, sí, sí Siento que me faltó eso Quitarle lo de 3D Que la sala estuviera más cómoda Y listo Todo lo demás 10 de 10 Lo demás Pero eso le baja dos puntitos Entonces Esa fue la calificación Pero Recomendadísimo Venir en pareja Muy recomendado Por fin llegamos a la casa plebada Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí No se olviden Que yo voy a estar subiendo Mis videos de los partidos Cada fin de semana Cómo reparto el chist Ta, ta, ta Solo que esta vez Pues no hubo partido Entonces Se la debo Pero Recuerden que Cada fin Les voy a estar mostrando Mis partiditos Para que estén pendientes Así es plebades Quédense pendientes Aquí al canal Que ya saben Que estamos activos Igual Aquí en los comentarios Nos pueden dejar Alguna recomendación Que les gustó Que podríamos cambiar O Igual Alguna idea De algún video Que les gustaría Que nosotros Hiciéramos Para ustedes También lo tomaríamos En cuenta Aquí abajito Les voy a dejar El botón de suscribirse Que nos ayudarían Bastante Nos han ayudado Mucho la verdad Hemos recibido Muchísimo apoyo De ustedes Y se lo agradecemos A todos Entonces aquí Les dejamos El botón de suscribirse Para que nos puedan apoyar Bueno y pues Como ya lo saben Plebada Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!